Este es Silo de Ciri TV para el Mundo Entero y la Avedría Ciudadana de la Comuna Número 20 y la Avedría Santiago de Cali. Seguimos insistiendo con este tanque filtro que realmente no retiene los residuos como plásticos, colchones, balones, botellas de plástico, botellas de cristal. Todo esto pasa cuando empieza a llover. Ayer que llovió, se llovió una gran cantidad de estos residuos plásticos hacia el río Cañorelejo, que es el que ustedes ven allá. Así que la platica de este proyecto prácticamente se perdió y fuera de eso ha perjudicado a la comunidad del barrio Venezuela, aquí en la Comuna 20, porque todos estos residuos acumulados aquí con el barro, lo que han incrementado los zancudos, los ratones, los roedores en términos generales y los malos olores para la comunidad que está sentada aquí a la izquierda de sus pantallas. Este es el panorama de este tanque filtro, que si hoy llueve, pues todo esto y lo que va arrojando a la gente quebrada, guarrusa arriba, pues va cayendo al río Cañorelejo. Hoy es domingo 26 de mayo de 2019 y he estado pues haciendo este video porque la comunidad constantemente está pidiendo. Ya crearon la Comisión de Medio Ambiente aquí en el barrio Venezuela para discutir el tema sobre este tanque, tanque filtro acá en la quebrada de Guarrus, que verte sus aguas a el río Cañorelejo, que es el que ustedes observan allá en la esquina de acá. Si lo es Ciri TV para el mundo entero, en esta denuncia que hace la veeduría a nombre de los habitantes del barrio Venezuela, que desde que se instaló después de cinco años aquí ha causado muchos problemas ambientales. Así lo es Ciri TV para el mundo entero y la veeduría ciudadana de Santiago de Cali, Comuna 20.